¿Eres streamer o creador de contenido, utilizas OBS y quieres sacarle el máximo provecho a esta herramienta? Bueno, aquí te mostraré unos trucos que necesitas conocer. Así que si quieres saber cuáles son, pues, comencemos el video. Bien, antes de comenzar, si no conocías alguno de los tips que vamos a dar en este video, bueno, no olvides dejar tu like y comentario. Igual, si tú sabes otro que la gente debería de conocer, también que no se te olvide dejarlo en los comentarios. Primero, conectar tu cuenta de Twitch o de YouTube. Sabrás que para hacer stream necesitas algo llamado StreamK, la cual es la que dice a qué canal vas a transmitir, por eso es que no debes de compartirla nunca. Sin embargo, OBS nos permite iniciar sesión, ya sea con nuestra cuenta de Twitch o YouTube, permitiéndonos configurar todo de manera más sencilla, además de incluirnos paneles automáticamente, como la actividad, estadísticas y el chat, al cual también podemos activar la opción de ver emotes de BetterDTV. Dos, mejorar la calidad de audio de tu stream. Seguramente has escuchado del bitread, que en cuestión de configurarlo para tu stream, es para que este no sea borroso. Bueno, en OBS también hay bitread para el audio, y funciona exactamente igual, a mayor cantidad de bitread, pues mejor calidad. Entonces, generalmente el bitread de audio está a 160, pero si lo duplicamos a 320, bueno, nuestro stream tendrá una mejor calidad de sonido. Tres, desactivar la vista previa de OBS. Quizás tu caso sea que hagas stream de una computadora muy sencilla, por lo cual guardar recursos para que el juego vaya bien te podrá servir mucho. Bueno, puedes desactivar la vista previa de OBS, la cual te ahorrará un poco en el uso de la tarjeta de video. Cuatro, iniciar OBS como administrador. Quizás te haya pasado que estás en stream, empieces a tener pérdida de cuadros, empieza como a trabar, o de plano se queda totalmente congelado. Bueno, este tipo de problemas van más con el procesador, por lo cual con el simple hecho de iniciar OBS como administrador, hará que Windows le dé más prioridad y vaya mucho mejor. Si te aflojera darle siempre clic derecho en iniciar como administrador, bueno, Windows te permite configurar para que siempre un programa se inicie como administrador, dándole solamente doble clic. Y si aún así el stream te va un poco lagueado, bueno, puedes aumentarle la prioridad yendo a los ajustes avanzados de OBS. Cinco, cambia la carpeta predeterminada para guardar tus grabaciones. Si utilizas OBS para grabar tus videos, sabrás que todas estas se guardan por defecto en la carpeta de videos, pero quizás tú quieras que esas grabaciones se guarden en otro disco duro o en una carpeta en específico, ya depende de cada quien. Así que cambiar la carpeta te puede resultar muy útil, además que puedes cambiar el formato o en la pestaña de avanzado, incluso cambiar el nombre con el que se van a ir guardando los archivos. Seis, exportar tus escenas y perfiles. Si quieres cambiar de computadora y no quieres perder todo lo que ya has configurado para tu stream o para poder grabar tus videos, o bien tener un backup de tus cosas que yo te lo recomiendo mucho, solo para prepararte por si pasa algo, como a mí que se me descompuso el disco duro y pues valió chetos. Bueno, para esto, OBS nos permite tanto importar como exportar nuestras escenas y perfiles. Recuerda que en los perfiles se guarda toda tu configuración y en las escenas se guarda todo lo que se ve en la pantalla. Bien, espero que te esté gustando el video, pero antes de continuar, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. ¿Por qué? Porque el 85% de las personas que están viendo los videos no están suscritos. Ya pasamos del 90% al 85%, así que podemos llegar al 80%. 7. Bloquear las fuentes. Si tienes varias cosas en tu OBS, como yo, te habrá pasado que al estar acomodando algo, sin querer mueves otra cosa. Bueno, activar el candadito en las fuentes que ya tienes acomodadas te evitará corajes en un futuro. Así que te recomiendo que te acostumbres a bloquearla siempre. 8. Crea grupos. ¿Cuántas veces habrás querido mover tu cámara del lugar, pero necesitas mover la cámara, el marco y algunas otras cosas que tengas? Bueno, si creas un grupo y metes todos los objetos de la cámara, en lugar de mover uno por uno, puedes mover el grupo completo. Además de que los grupos los puedes agregar en otras escenas directamente con todo lo que tienen dentro. 9. Escenas anidadas. Una de las mejores cosas que tiene OBS es que te permite agregar una escena que ya tienes bien creada en otras. Por ejemplo, tengo aquí una escena que se llama cámara, donde pues tengo mi cámara principal. Ahora, yo quiero que mi cámara aparezca en muchas de mis escenas. Entonces, en lugar de en cada una de estas escenas agregar una fuente de captura de video, pues agrego la escena de cámara. De esta manera tu cámara se verá igual en todas tus escenas. Y no tienes que agregarle filtros a cada una, configurarla y todo ese tipo de cosas. También es muy útil si quieres agregar animaciones, filtros, efectos o muchas más cosas, ya que pues activarían en todas al mismo tiempo. 10. Bloquear y ocultar las fuentes de audio. Si eres como yo que tienes varias cosas en tu stream, bueno, quizás el mezclador de tu OBS esté llena de fuentes que ni siquiera tengan audio. Entonces es mejor ocultar todas estas y dejar solo las que nos interesan. También si ya tienes configurado bien el volumen de tu audio, lo mejor es bloquearlo, para que no se suba ni baje por algún error. 11. Tomar captura de pantalla. Ya sea una escena completa o una fuente en específico. Tomar una captura de pantalla en nuestro OBS puede ser muy útil, ya que la puedes utilizar para hacer una miniatura, para compartirla en Reddit, para agregarle un video, no sé, para muchas cosas. Entonces, OBS nos permite tomar una captura tanto de toda una escena que tengamos, como de una fuente en específico. Y esas carpetas se guardan donde mismo que tus grabaciones. 12. Sacar clips mientras estás jugando. OBS tiene una opción que te permite sacar clips de algo que pasó. Por ejemplo, tú nomás estás jugando con tus amigos así de chill, y en eso pasa algo muy gracioso que te puede servir para TikTok o para YouTube Shorts. Pero no estabas grabando, pues no creo que haya nadie que grabe todas sus sesiones de juego, pesaría muchísimo el video. Bueno, con esta función puedes sacar clips de 20, 30, 60 segundos o hasta más, dependiendo de cómo tú lo configures. Ya hice un video de esto, si quieres saber más, pues te lo dejo por acá. 13. La cámara virtual. Lo que hace la cámara virtual es simplemente que lo que se está viendo en tu OBS lo puedes utilizar como una cámara en otros programas. Ya sea Zoom, Discord, WhatsApp, no sé, en cualquier lugar que te permita agregar una cámara. Por ejemplo, yo lo llegué a utilizar en las clases en línea. Me grababa así nomás como poniendo atención durante un minuto. Luego el video lo ponía en un OBS en bucle. Prendía la cámara virtual y pues en clase parecía que yo estaba nomás así poniendo atención. Pero en verdad, pues yo estaba acostado haciendo otras cosas. No te recomiendo que lo hagas, pero pues puede ser muy útil. 14. Cambiarle el tema a tu OBS. La estética de OBS es muy simple, así que en los foros oficiales podemos encontrar muchos temas que podemos instalar pues para que sea un poco mejor. No va a influir en nada y no me lo vas a ver tú, pero pues se ve bonito y ya depende de ti. Y bueno, estos son unos cuantos trucos que te pueden servir en tu día a día, ya que al final conocer las herramientas de tu trabajo harán que puedas sacarle máximo provecho a todo esto. Hay más como para hacer una segunda parte de este video, así que si quieres que lo haga, déjalo en los comentarios. Entonces, espero que te haya gustado el video, pero sobre todo que te haya servido. Si es así, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para los próximos videos. Y entonces pues, nos vemos en el próximo video. Bye.